Partieron, Indidad y la delantera, a corto distancia Best Glory Ray queda en el primer lugar. Segundo por fuera Maestro Peiro, tercera por los palos Nazarenita que pasa al segundo, tercero Maestro Peiro, Der Champions por fuera en el tercer lugar, cuarto quedó Maestro Peiro, curva los 900, quinto Mick Jagger, sexto Indidad y séptimo la Cocoroca, dos últimos para la Kiyis y Maricha. Best Glory Ray mantiene un cuerpo de ventaja sobre Nazarenita. Tercero Der Champions por fuera, girando la curva, cuarto Maestro Peiro, quinto Mick Jagger, sexto Indidad y séptima por fuera Maricha, dos últimos la Cocoroca y la Kiyis. Best Glory Ray, dos cuerpos, segunda Nazarenita, tercero Der Champions, cuarto Maestro Peiro, quinto por fuera Mick Jagger, 400 metros finales a corta distancia Nazarenita por el centro, pasa al primer lugar, segunda Best Glory Ray, tercero Der Champions, cuarto por fuera Mick Jagger, quinto Maestro Peiro, sexto Indidad y séptimo La Kiyis, octava la Cocoroca, última Maricha, 200 metros finales, Nazarenita aumentó ventajas, cuatro cuerpos, Mick Jagger por fuera, pasa al segundo lugar, tercera Best Glory Ray, cuarto Maestro Peiro, quinto Der Champions, sexto La Kiyis, Nazarenita mantiene fácil la delantera, dos cuerpos y medio y gana Nazarenita a Mick Jagger. Tercero lugar Maestro Peiro, cuarta la Cocoroca, quinta Der Champions, sexta Best Glory Ray, séptimo La Kiyis, penúltimo Indidad y última Maricha. Sexto compromiso de la jornada, Nazarenita, adiviniendo de 7 y 60 la hija de Fast Company, con Rolfo Dorex, marcada diferencia sobre el nuevo Dick Jagger, pagando 5 pesos y 80 centavos, tercero y 7, Maestro Peiro a 4 pesos y 30 centavos, esperamos el orden oficial. Sexto de la carrera, primero el 2, Nazarenita, segundo 9, Mick Jagger, tercero el 7, Maestro Peiro, cuarto el 5, la Cocoroca, quinto el 6, Der Champions. Ya nada por dos cuerpos y medio, el tercero un cuerpo, un cuarto, el cuarto a pescuezo, el tiempo, minuto 9 segundos, 93 centésimas. Partieron, Indidad y la delantera, a corto distancia Best Glory Ray, que en el primer lugar. Segundo por fuera, Maestro Peiro, tercera por los palos, Nazarenita, que pasa al segundo, tercero Maestro Peiro, del Champions, por fuera en el tercer lugar. Cuarto quedó Maestro Peiro, curva los 900, quinto Mick Jagger, sexto Indidad y séptima la Cocoroca. Dos últimos para Lucky Is y Maricha. Best Glory Ray mantiene un cuerpo de ventaja sobre Nazarenita. Tercero del Champions, por fuera, girando la curva. Cuarto Maestro Peiro, quinto Mick Jagger, sexto Indidad y séptima por fuera, Maricha. Dos últimos la Cocoroca y Lucky Is. Best Glory Ray, dos cuerpos, segunda Nazarenita, tercero del Champions, cuarto Maestro Peiro, quinto por fuera, Mick Jagger, 400 metros finales, a corta distancia Nazarenita, por el centro, pasa al primer lugar, segunda Best Glory Ray, tercero del Champions, cuarto por fuera, Mick Jagger, quinto Maestro Peiro, sexto Indidad y séptimo Lucky Is, octava la Cocoroca, última Maricha. 200 metros finales, Nazarenita aumentó ventajas, cuatro cuerpos, Mick Jagger por fuera, pasa al segundo lugar, tercera Best Glory Ray, cuarto Maestro Peiro, quinto del Champions, sexto Lucky Is, Nazarenita mantiene fácil la delantera, dos cuerpos y medio, y gana Nazarenita, Mick Jagger, tercer lugar Maestro Peiro, cuarta la Cocoroca, quinta del Champions, sexta Best Glory Ray, séptimo Lucky Is, penúltimo Indidad y última Maricha.